Bueno, en este preciso instante se le va a entregar a Olga, a Rossi, dos regalos para que deje sus viejas prendas. Se usa todos los días. ¡Elín! 24-7. Sí, la vieja se la cortaba. ¡Elín! ¡Gracias, Javi! ¡Que entretene! ¡Viva! ¡Buenas! ¡Va a tirar el viejo! ¡Va a tirar el rojo! ¡Que se lo pruebe! ¡Que se lo pruebe! ¡Y pará! ¡Y pará! Y haciendo con José... ¡Ay, qué hermoso! ¡Uuuh! ¡Qué lindo! ¡Ay, abuela, te va a quedar muy hermoso! ¡Sí! ¡Dame la misera! ¡Ay, mamá, te queda hermoso! ¡Sí, abuela, es verdad! ¿Qué le dije? Con el pantalón que vos le regalaste, es violeta y violeta... ¡Que Miriam no te lo afana! ¡Ay, te queda muy lindo! ¡Adiós!